Después de mucho tiempo de querer venir, por fin se me hizo conocer el restaurante La Zarzuela, aquí en el Hotel Royal Palace en Hermosillo, Sonora. Estos son los precios, es buffet y aquí tienen la primera barra que es de frutas, yogurt, etc. También tienen esta belleza donde tienen café de talega, todo, todo recién colado, delicioso y esta como estante donde tienen souvenirs, todo relativamente es sonorense. También tienen figuras de palofierro, vajilla de barro, todo para que lleves algún recuerdo de aquí de nuestro bello estado. Las instalaciones están muy bien. Esta barra, por ejemplo, se me hace súper bonita porque tiene estas cazuelas de barro con guisos, caldos como pozole, chicharrón sonorense, caldo de queso, enchiladas, no hombre, una chulada. Y está todo precioso. En esta otra tienen menudo, cabeza, barbacoa, lengua en salsa verde, salsas y tortillas calientitas. También te preparan los huevos como tú quieras, a tu gusto. Yo pedí un huevito estrellado porque me serví chilaquiles, chicharrón sonorense, pan con mantequilla y esto para arrancar. La verdad a este platillo le doy un 10 de 10. Todo me gustó mucho. ¿Cuántos tipos de personas? Ya después me serví un taco de cabeza y un taco de lengua en salsa verde. La verdad al de cabeza le doy un 9 de 10. Y al de lengua 5 de 10 porque casi no me gustó. Después me serví menudo. Y le doy un 9 de 10. No estaba así que digas tú tan delicioso, pero sí está rico. Y me lo acabé todo porque no me gusta desperdiciar. Ya por último, porque la verdad ya, ya no aguantaba más. Me serví un hot cakes con fruta y yogurt y a este le doy un 10 de 10. Tienen muy buena atención al cliente. El único pero que le pongo es que no tienen barra de postres. Eso es lo único. De ahí en fuera todo muy bien.